Una gorillo de origami es muy sencilla de hacer. Veremos cómo. Y además, con unas cuantas de ellas, podremos hacer elementos tan decorativos como estas guirnaldas. Solamente necesitaremos papeles cuadrados del tamaño que queráis. Cuanto mayor sea el papel, más grande será la grulla. Yo, para hacer estas grullas de este tamaño que veis en pantalla, utilizo papeles de 15 x 15 cm. Seleccionaremos cuatro papeles de origami que nos gusten para nuestra guirnaldas. El primer doblez será en diagonal. Es importante que hagamos coincidir bien los vértices y, si podemos, nos ayudaremos de una plegadora. Doblamos la otra diagonal. Hemos dejado el lado blanco por la puerta de fuera y el decorado en el interior. Y ahora doblamos dejando el lado bonito fuera por la mitad y por la otra mitad. Así estos últimos dobleces quedarán en forma de montaña y los que habíamos hecho en forma de valle. Y ahora si hemos hecho bien los dobleces, será muy fácil este punto. Estos puntos centrales de cada uno de los lados los vamos a hacer coincidir. Simplemente doblaremos las diagonales en forma de valle y las mitades en forma de montaña. Y veréis cómo coinciden estos cuatro puntos 2 y 2. ¿Lo veis? Nos ha quedado un cuadrado bastante más pequeño con uno de los extremos abierto. ¿Veis? Este extremo de aquí. El otro vértice está cerrado. Pues en este extremo que está abierto, ahí es donde vamos a hacer este doblez, por la mitad, haciendo coincidir los dos lados sin que se solapen. Y ahora damos la vuelta al papel y hacemos lo mismo en el otro lado. Doblamos por la mitad y la otra mitad. Hacemos coincidir los dos lados y queda esta forma como de rombo y por esta línea haremos un doblez hacia un lado y hacia el otro. Esto nos ayudará en el siguiente paso. Abrimos estas alitas que hemos hecho, buscamos el vértice y lo abrimos. Los dobleces de arriba han quedado con la forma al revés. Así que les damos un poquito de forma y ya podemos cerrar por los dos laterales, quedando este rombo perfecto. Lo aseguramos que quede todo bien alineado y damos la vuelta y repetimos. Abrimos las alitas, levantamos desde el vértice. Estas dos solapitas de arriba le damos un poquito de forma y cerramos por los laterales. Otro rombo perfecto. Ya tenemos lo más importante de la grulla hecha. Lo que queda ahora es súper fácil. Esta parte que tiene como un corte se van a convertir en el cuello y la cola y la parte de arriba son las alas que están ya hechas. Así pues, cogemos esta parte que está separada y la doblamos justo por la mitad, superando, como veis, el centro. Doblamos de igual manera el otro lado y giramos y hacemos los otros dos del lado contrario. Si usáis un papel muy grueso os costará mucho hacer estos dobleces. Va muy bien el papel de origami que se dobla muy fácilmente. Fijaros como que nos quedan las alitas y estas dos patitas las vamos a levantar hacia arriba dándole la inclinación que más nos guste para la cabeza y la cola. Y ahora esta cabeza y cola lo vamos a esconder en el lateral. Fijaros como abrimos este lateral y aprovechando este doblez que acabamos de hacer subimos la pata y la metemos hacia adentro. Hacemos lo mismo en el otro lado, abrimos las solapas, subimos la patita doblándola y cerramos. Esto ya está, solo nos falta ajustar bien bien, que quede todo perfectamente alineado y vamos a hacerle el piquito. Doblamos un poco hacia abajo y rectificamos ese doblez del pico para que quede bien situado. Ahora estiramos de las alas y abrimos la grulla. ¡Tachán! ¡Acabada! Una antigua leyenda japonesa nos cuenta que quien haga mil grullas de papel verá concedido un deseo por parte de una grulla. Sadako Sasaki era una niña de solamente dos años que vivía en Hiroshima cuando cayó la bomba atómica. Diez años más tarde, debido a la radiación, enfermó y en el hospital una amiga le contó que si hacía las mil grullas se le concedería cualquier deseo y le explicó cómo se hacían estas grullas. Así que ella empezó enseguida. Las hacía con cualquier papel que encontraba, incluso con prospectos de medicamento. Pero desgraciadamente solo alcanzó a hacer 644 grullas. El resto de grullas las hicieron sus compañeras de escuela. Así Sadako pudo ser enterrada con las mil grullas. En Hiroshima hay una estatua en su honor, con las mil grullas de papel, en recuerdo de todas las víctimas de la bomba de Hiroshima. Las grullas de papel se han convertido en un símbolo de paz. Además de ser bonitas y decorativas, yo llevo hechas unas cuantas, aunque me falta todavía para llegar a las mil. Esperemos que la grulla se porte bien conmigo. Con cuatro de las grullas, o con más, si os animáis a hacer mil, un cordón, en este caso dorado, y unas bolas de adorno de plástico, vamos a hacer una guirnalda muy decorativa. Estiramos un trozo suficientemente largo de cordón y lo cortamos. Nos ayudaremos de una aguja un poco grande para que sea más sencillo. Ya hemos pasado la primera bola y en el extremo hacemos un nudito. Atravesamos la grulla de origami con la aguja y le ponemos otra bola en la parte superior. Unos centímetros más arriba de la grulla, hacemos un nudo. Así quedará la nueva bola y la grulla sujetas y no caerán hacia abajo. Paso una bola. Vuelvo a pasarla para que quede más firmemente sujeta. Y ahora sí, ya puedo poner la siguiente grulla. La atravieso por el centro y sale por el vértice superior y le pongo una nueva bola decorativa. Y así vamos a ir haciendo con cuantas grullas de origami queramos hacer esta guirnalda. Yo con cuatro me conformo, porque a mí me gustan más cuando las grullas son pequeñitas. Vamos a ver una granada mini. Hemos hecho estas tres grullas utilizando papeles de 5 x 5 centímetros. Así nos quedan de diminutas. Y además hemos utilizado un papel de Chiyogami, que es un papel con un estampado tradicional japonés, hechos de arroz. La calidad del papel se nota. Además utilizamos decoraciones de cristal en vez de plástico pintado. Quedan muy chulas tan pequeñitas. Perfectas para decorar cualquier rincón. Recordad que tenéis en mi blog un paso a paso de cómo hacer estas grullas de forma que si os ha parecido demasiado rápido el vídeo podéis directamente ir al blog e ir siguiendo los pasos uno a uno. Espero que os gusten estas mini grullas en guirnalda para decorar cualquier rinconcito y que las disfrutéis en vuestro hogar. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, deditos arriba y no os olvidéis de suscribiros al canal para estar al día de todas las novedades y de darle a la campanita para ser de los primeros y primeras en ver los vídeos. Gracias. Os mando cálidos saludos desde la Guaxilandia más oriental. Hasta el próximo vídeo.